La Corte Suprema de Justicia Comandada por el doctor Rosencraf, un hombre indiscutiblemente en los intereses del Grupo Clarín, tomó la medida que todos esperábamos que iba a tomar y que nos anticipó en tapa el Grupo Clarín. ¿Qué cosa esto de que Clarín publica las decisiones de la Corte Suprema de Justicia antes de que la propia Corte se expida? Siento más que nunca que estamos ante una dictadura de la oligarquía, una dictadura de los grupos económicos. En rigor de verdad, el doctor Rosencraf, que toda su vida laburó como abogado de Clarín, en medio de semejante enfrentamiento de toda la sociedad, y en particular de Amado Boudou con el Grupo Clarín, tendría que haberse excusado, tendría que haberse quedado afuera de esta decisión. Decisión que tomaron basados en el artículo 280 del Código Procesal Penal, que le permite a los jueces de la Corte no explicar sus fallos. Entonces, qué interesante este artículo, y qué ridículo, que alguien pueda cometer semejante arbitrariedad y no tenga que explicarla. Vamos al fondo de la cuestión. A Boudou nunca el Grupo Clarín, dueño de una AFJP, y los banqueros chorros oligarcas de este país, le van a perdonar haberle restituido a los jubilados argentinos 60.000 millones de dólares de las AFJP que estaban en manos de la banda de saqueadores chorros en nuestro país. Amado hizo el acto revolucionario más grande, yo diría, por lo menos en los últimos 50 años, sacarle a los banqueros chorros y a las AFJP 60.000 millones de dólares que habían obtenido, y legítimamente y también ilegalmente, y se los devolvió a los jubilados y a la clase trabajadora argentina. Jamás le van a perdonar esto, amado. Lo dije ayer, lo dije antes de ayer y lo digo hoy. Ese es el delito que cometió Boudou. Yo quiero recordar algunos aspectos de la causa Chicone. La causa Chicone empezó con la denuncia de un ex cara pintada, Jorge Orlando Pacífico, que dijo estar sentado en un bar en Puerto Madero, y de espaldas, sin ver la cara del interlocutor, escuchó que Teolfun era la cáscara o la máscara para encubrir a la empresa Chicone. Así arrancó esta causa trucha, inventada por el poder, por el poder del Laufer. Este poder que conforma la oligarquía, la derecha política, la derecha comunicacional y el poder judicial de nuestro país. Después vino Van der Brulle, al quien quedó comprobado que el macrismo, para que declarara como arrepentido, le dio un millón quinientos mil pesos de subsidio cuando eso, antes de las devaluaciones, era muchísima plata. Y lo demás, ahí está, la parodia, las apelaciones, la mentira, la ignominia. Estamos en manos de cualquiera. El poder judicial cumple, en la Argentina de hoy, el papel que cumplían los militares durante el Plan Córdor. Antes, nos mandaban los Falcón Verde a secuestrar, a torturar, a matar, a hacer desaparecer. Hoy, nos mandan los jueces de la República Oligarca que hacen este tipo de tropelías, como la que ayer cometió la Corte Suprema de Justicia. Hoy, a las 14, hay un abrazo a Amado Boudou en tribunales que empuja ahí el foro de detenidos y presos políticos, el foro de familiares. Por eso, los convoco a todos. Yo no puedo ir porque estoy preso, por las mismas razones que Amado. A él no le perdonan las AFJP y esta formidable acción que llevó adelante y a cada uno de nosotros otras cosas. Quizás, quizás, no me perdonen haber sido responsable operativo de la contracumbre en Mar del Plata o de haber parado un golpe contra Cristina o tantas cosas que hicimos estos años. Por eso, nos convoco a todos. Hoy debería haber miles y miles de personas allí. No debería faltar nadie. En la hora de derrotar el Laufer en la calle, de ponerle fin a esta tropelía absurda. Lo decía Julio De Vido ayer, y lo decía con toda propiedad, aquellos que crean que esto se resuelve con las alquimias de Palacio o con roscas superestructurales, se equivocan. Después de haber aceptado a los arrepentidos contra Cristina, la que viene Cristina, van a meter en cana a Cristina. Acá hay una sola banda ladrona, la que nos endeudó en 177 mil millones de dólares y fugaron 86 mil millones de dólares al exterior. Esos tipos dan toda libertad, se cagan de la risa de nosotros, de todos los ciudadanos argentinos. Y encima pretenden hacernos creer que la corrupción está en el bolso de López, los nueve millones de dólares del bolso de López, y hay una catarma de pelotudos que cree que eso... Y de pelotudas, ¿no? Que cree que eso es así. Es más, los nueve millones a López se lo dio Ángelo Calcaterra, el primo de Macri. Es una mafia que infecta todo. Este tipo que fugó 86 mil millones de dólares, él, su amigo Niki Caputo y todo eso, encima hacen declaraciones jugando al golf en Neuquén. Se cagan de risa de la sociedad argentina. ¿Qué le pasa al pueblo argentino? ¿Qué le pasa al pueblo argentino? Que viene cualquier oligarca, cualquier forro de estos, y bueno, hace estas cosas. Hacen estas cosas. Toda la prensa comprada, el grupo Clarín, el grupo América, el grupo TLP, el grupo, el grupo, el grupo, todos los grupos. No hay milímetros de independencia a la hora de consolidar opinión política. ¿Y el gobierno de Alberto Fernández? Bien, gracias. Bien, gracias. Muchachos, es hora de ponernos los pantalones, de defender las banderas nacionales, populares, democráticas, transformadoras, feministas. Y como me gusta decir a mí, revolucionarias. Porque en definitiva, cuando Amado Vudú le saca 60 mil millones de dólares a los banqueros chomos y se lo devuelve a los trabajadores, es un acto de una extraordinaria naturaleza revolucionaria. Cada mañana me enfrento al desafío de tener que hablar con ustedes, de buscar las palabras exactas, de transmitir los sentimientos más profundos. Y la verdad, hoy lo que tengo es una enorme indignación. Enorme indignación. En el fin de semana nos espera la elección venezolana. Hay que ver quién gana. Si gana el yanqui ladrón que quiere boicotear la elección, que ya desde hoy está diciendo que es una elección trucha, corrupta, porque el yanqui ladrón el único objetivo que tiene es volver a quedarse con el petróleo venezolano, en particular con la cuenca del Lorinoco, la reserva petrolera más grande del mundo. Así que ahí está Néstor Picón, Cintia García, un montón de compañeros de distintos medios populares haciendo devedores, tratando de cubrir la elección, de chequear el comicio. Por eso estoy muy ansioso por escuchar en esta audición hoy a Néstor Kirchner dentro de un rato que desde Venezuela nos va a decir cómo se viven las horas previas al comicio. Pero de verdad que hoy reviente la plaza la valla, la plaza de tribunales, que vayamos todos a darle un gran abrazo a Amado, Amado que está que está preso y que está preso por por esto, por haber practicado la justicia social, por haber llevado adelante un programa maravilloso. Fui y los libros de historia así lo indicarán. Fui compañero en el pabellón B en la unidad 31 durante varios meses con Amado Boudou. Muchas veces en el pabellón caminamos juntos, hablamos de la vida, de la política, de la economía. una persona talentosa, un buen tipo, un tipo lleno de convicciones, que ojalá tenga mejor destino que tanto agribista, ¿no? Que tanto trepador, que tanto alquimista, que tanto tipo contradictorio, que a veces pareciera que se le abren con muchísima más facilidad las puertas de la política. Prefiero a Amado Boudou y no a tantos otros que, bueno, por razones de responsabilidad política no voy a mencionar, pero que se nos han transformado a la hora de constituir el frente de todos en un verdadero sapo triple pechuga. Ansioso por escuchar a Néstor Picone y sobre todo por escucharlo a ustedes en esta fabulosa asamblea radial que es 7.0 por Radio Rebelde. Les deseo muy buen fin de semana y un abrazo fraternal para todos. todos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!